y bueno ¿qué es lo que hago acá en cualquier examen? esto fue el grupo de la tarde lo que hay que hacer es leer el enunciado y sacar los datos importantes así de acá pongo resolución y voy a copiar toda esta parte ¿sí? disculpa que te corte, oye yo tengo una duda, el examen que la ingeniera da al grupo y lo da también al grupo ¿o uno es para cada uno? para cada uno es diferente cada uno es para cada uno es diferente no es lo mismo ya y ahora copiemos esto acá esto acá, copiémoslo y leamos el enunciado y sacemos todos los datos importantes ¿qué dice acá? a ver el comité cívico pro Santa Cruz acató un paro cívico ante rotundo fraude de las elecciones 2020 de Bolivia se organiza un paro cívico en distintos puntos estratégicos de toda Santa Cruz o sea que hasta acá no me dijo nada importante era una introducción y nada más veamos qué dice acá un grupo un grupo juvenil apoya a la causa repartiendo refrigerios para los valientes para las personas valientes que dan la cara por Santa Cruz hasta acá sigue sin decir nada importante y acá este grupo está dispuesto a pagar o paga un monto de 25 bolivianos el refrigerio si se reparte para 500 personas pero si la cantidad disminuye un 20% el precio aumentará el mismo porcentaje y la empresa está en esta oferta o sea que hasta acá era datos de la demanda ¿qué es lo que hago acá? lo que hago es sacar los datos de la demanda y coloco acá precio 1 precio 2 cantidad 1 y cantidad 2 precio 1 y ahora colocamos lo siguiente esto voy a copiar coloco acá el precio 2 en la parte de acá cantidad 1 y acá cantidad 2 cantidad 1 y cantidad número 2 entonces ¿qué dice acá? veamos este grupo está dispuesto a pagar un monto de 25 bolivianos el refrigerio ¿de cuánto va a ser el precio 1? va a ser de 25 bolivianos precio 1 25 bolivianos ¿qué más dicen? si se reparte para 500 personas si se reparte para 500 personas esta va a ser la cantidad número 1 entonces coloco acá 500 personas o 500 unidades porque en ninguna parte acá el enunciado me dice que un refrigerio va a ser para dos personas o viceversa existe exámenes que hice un ejemplo un refrigerio bueno se va a dar a cada persona dos refrigerios en caso que el enunciado no diga eso se asume que un refrigerio es para una persona así que acá coloco lo que es 500 unidades y ¿qué más dicen? pero si la cantidad disminuye un 20% entonces ¿cómo sería acá? va a ser 500 menos el 20% si la cantidad disminuye un 20% esto lo que hemos de color rojo y de color plomo entonces ¿cómo haría acá? la cantidad primeramente era 500 y va a disminuir un 20% 0.20 multiplicado por los 500 y eso ¿cuánto le sale? 400 muy bien entonces acá colocamos lo que era 400 y ahora vayamos al precio ¿qué más dice acá? el precio aumentará el mismo porcentaje así que esto lo voy a colocar de color celeste ¿y en cuánto es el porcentaje que ha disminuido? el porcentaje que ha disminuido es del 20% entonces ¿el precio cuánto va a aumentar? un 20% exactamente pongo 25 más el 20% 0.20 multiplicado por los 25 y eso ¿cuánto me sale? 30 bolivianos 30 bolivianos y de esta manera saqué lo que era los datos de la demanda y acá coloquemos esto de color rojo y fuerte ya ahora lo que hago acá es colocar reemplazar la ecuación de la recta voy a reemplazar a ver bloqueamos la ayudantía acá y voy a reemplazar esta ecuación la voy a reemplazar en la parte de acá a ver acá y ahora reemplazo los datos como es demanda ¿cómo puedo saber si es demanda? puedo saber con la conducta de la demanda veamos el precio de 25 ha subido a 30 el precio ha subido ¿qué tiene que pasar con la cantidad en la demanda? si el precio es demanda exactamente la cantidad de 500 ¿qué pasó la cantidad de 2? ha bajado a 400 entonces cumple la conducta de la demanda y esto es demanda así pueden verificarlo entonces colocamos acá y demanda y ahora reemplazamos los datos precio 2 menos precio 1 precio 2 ¿de cuánto es? 30 menos precio 1 25 abajo cantidad 2 menos cantidad 1 la cantidad 2 400 menos cantidad 1 500 multiplicado por x por la cantidad 1 la cantidad 1 ¿de cuánto es? la cantidad 1 de 500 más el precio 1 ¿de cuánto es el precio 1? de 25 y ahora sacamos la ecuación de la demanda estoy a copiar lo coloco acá y todo esto acá fracción y ahora y ahora acá en la calculadora lo que hago es lo siguiente coloco acá 30 menos 25 abajo coloco lo que era 400 menos 500 ¿eso cuánto me sale? me sale lo que es 1 sobre 20 menos 1 sobre 20 entonces coloco acá menos 1 sobre 20 multiplico por la x ahora lo que hago es acá esto lo multiplico ¿por cuánto? menos 500 menos 500 más el precio 1 ¿de cuánto es el precio 1? más 25 esto es igual a 50 entonces coloco acá más 50 y esta es la ecuación de la demanda ahora pasemos a los datos de la oferta ¿qué más dice acá? y toda esta parte seguramente es la oferta ¿no? voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá la empresa gallina flaca decide apoyar al grupo juvenil y ofrece paquetes de refrigerio del siguiente menú o sea que hasta acá me dice que esta empresa va a apoyar a los que van a hacer este el bloqueo y va a apoyar con estos platos el tipo va a ver normal especial y súper especial existe una cantidad de locro de 30 50 y 40 platos de pollo 60 80 y 80 y de milanesa 70 40 40 entonces ¿qué dice acá? tomando en cuenta todos los platos de comida locro pollo y milanesa claramente me dice tomando en cuenta todos los platos entonces esto acá lo voy a poner de color rojo para que se vea tomando en cuenta todos estos platos de acá el grosor se propone un menú tipo normal se propone un menú tipo normal y especial entonces esto va a ser lo que es la cantidad voy a proponer un menú tipo normal y especial ¿a cuánto? a un precio de 20 bolivianos entonces esto coloco de otro color pero si sumamos el super especial el precio será de 30 bolivianos pero si sumamos el super especial así que esto lo voy a colocar de color verde el precio será de 30 bolivianos así que esto coloquemos de color plomo entonces ¿qué debo hacer acá? lo que yo debo hacer acá es hacer un cuadro en esta parte de acá 30 60 70 debo sumar porque me dice tomando en cuenta todos los platos locro pollo y milanesa se propone un nuevo menú entonces lo que hago acá es un cuadrito vamos a insertar lo que es una columna hacia la derecha y colocamos acá lo que es el total el total y por favor sumen ¿cuánto de acá? 30 60 más 70 160 ya acá abajo 50 80 40 sumen eso acá 170 y abajo 160 ya entonces sacamos los datos de la oferta así que colocamos acá datos de oferta esto voy a copiar similar lo coloco acá y colocamos acá datos de la oferta y ahora esto acá presiono esta parte voy a borrar y comencemos a rellenar ¿qué me dice? se propone un menú tipo normal y especial normal y especial ¿cuánto es el total acá normal? 160 especial especial 170 así que esto voy a colocar acá no sé color más grueso color rojo y acá más grueso normal y especial y más grosor entonces ¿de cuánto va a ser la cantidad uno? va a ser normal y especial 160 más 170 y esto ¿cuánto sería? 330 330 muy bien esta es la cantidad número uno vayamos al precio ¿de cuánto va a ser el precio uno? para este menú de 20 bolivianos ¿no? 20 bolivianos pasemos al siguiente pero si sumamos el súper especial el precio será de 30 bolivianos ¿el precio de cuánto va a ser? 30 bolivianos pero si sumamos al súper especial ¿el súper especial de cuánto va a ser? de 160 coloquemos de color verde ¿y qué es lo que hago acá? me dicen pero si sumamos actualmente tenía acá 330 y si voy a sumar a lo que es súper especial más 160 ¿eso cuánto sería? este 160 proviene del color súper especial de color verde lechuga 490 490 y estos son los datos de la oferta ¿alguna pregunta es acá? ¿alguna duda? ¿está claro? ¿se entendió esa parte? como pueden ver cada ejercicio tiene diferentes formas como se lo hacen pero si ustedes aplican la lógica va a ver que es mecánico ¿no? es cuestión de leer e interpretarlo ¿se entendió esa parte? ¿alguna duda? ya creo que no así que lo que hacemos ahora es calcular la ecuación de la oferta ocupo la ecuación de la recta para calcular la oferta la como acá y ahora lo que hago es reemplazar ¿no? al reemplazar lo que cambia es los datos ¿no? en la parte de acá que voy a hacer coloco YS de la oferta entonces en la parte de acá precio menos precio 1 precio ¿de cuánto es? 30 menos precio 1 20 abajo cantidad 2 menos cantidad 1 cantidad 2 490 menos cantidad 1 330 multiplicado por X por X1 la cantidad 1 ¿de cuánto es? cantidad 1 330 más el precio 1 ¿de cuánto es el precio 1? de 20 y ahora calculen por favor ¿cuál es la ecuación de la oferta? ¿cuál es la ecuación de la oferta? ¿cuánto sale? X sobre 16 menos 5 octavos X sobre 16 coloquemos 1 X sobre 16 más 5 octavos 5 sobre 8 menos ¿a menos? perfecto 5 sobre 8 menos ¿alguien puede confirmar por favor eso? sí, está correcto listo esta es la ecuación de la oferta ahora pasemos lo que es el punto de equilibrio lo voy a hacer por calculadora pero ustedes deben hacerlo manualmente calculando el P de equilibrio ¿qué necesito? la ecuación de la demanda y la ecuación de la oferta copio acá la ecuación de la demanda lo coloco acá y coloco acá la ecuación de la oferta ¿saben cómo calcular por calculadora? ¿alguien vio el video? agarran la calculadora apretan acá y colocan en mode ponen el número 5 y acá buscan la opción ANX más B NX igual a CN ponen el número 1 y acá me sale esto supuestamente acá la letra A es X la letra B es Y la letra C es el número entonces ¿qué es lo que hago acá? este 1 sobre 20 X está con negativo ¿cómo pasaría a ese lado acá? con positivo ¿no? sería 1 sobre 20 y esta Y acá como se encuentra sola se sobreentiende que existe el número 1 ¿igual a cuánto? igual a 50 muy bien en la parte acá en la oferta 11 sobre 16 está con signo positivo ¿cómo pasaría a este lado acá? con signo negativo sería menos 1 sobre 16 en la parte acá la Y se encuentra sola sería 1 positivo y acá queda menos 5 sobre 8 menos 5 sobre 8 y lo que hago ahora es darle igual le doy igual la cantidad de equilibrio va a ser 450 el P de equilibrio va a ser 450 ¿y de cuánto va a ser el precio? doy de vuelta igual y me sale acá en fracción aprieto esto decimal 27,5 coloco 27,5 y de esta manera obtengo el punto de equilibrio obvio que si ustedes en su examen hacen tal cual así de golpe y sin demostrarlo la ING les pone mal porque va a pensar que están copiando pero se puede verificar así por calculadora y esto era el inciso B ¿alguna pregunta de cómo hicimos por calculadora? alguna duda ya creo que no y pasemos al siguiente el inciso C el inciso C este voy a poner de color más grosor y esto coloquemos más color rojo ¿qué me pide el inciso? bueno inciso B me pide eso inciso B me pide esto copiamos esto acá y esto es similar a la identidad que hemos hecho el impuesto para un incremento del 10% ¿cómo haríamos esto? alguien me dice en qué identidad vimos esto ¿nadio? la 9 exactamente a ver ¿qué dice acá? me pide el impuesto calcular el impuesto o el impuesto coloquemos esto de color amarillo para un incremento en el precio del 10% por si acaso acá dice incremento incremento es que sube un incremento o sube más o menos el precio en 10% entonces esto acá lo voy a poner de color no sé para lechuga y para hacer estos tipos de ejercicios que dijimos existían ciertos pasos paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 así que acá aplicamos esos pasos el paso 1 ¿cuál era? era verificar el enunciado y en verificar el enunciado yo debía colocar la conducta del que me está hablando como acá me está hablando del impuesto me pide el impuesto la conducta del impuesto ¿cuál es? es que el precio y acá coloco cantidad en la conducta del impuesto ¿qué me decía? me decía que si el precio sube o baja impuesto sube y la cantidad baja exactamente me decía que si el precio sube la cantidad baja entonces coloco esta parte acá y lo coloco acá entonces si el impuesto el precio sube cantidad baja es verificar el enunciado ¿y qué me pide? me pide el impuesto para un incremento en el precio del 10% entonces acá cumple el paso uno ¿no? me dice que va a incrementar el precio un 10% llegaría a cumplir ¿no? exactamente cumple entonces paso al siguiente paso al paso número 2 en el paso número 2 ¿qué es lo que hacíamos? hacíamos calcular la variable ¿cuál variable? de lo que me está hablando el ejercicio y acá ¿de qué me está hablando? acá me está hablando lo que es el precio entonces ¿qué debo calcular en la parte de acá? yo voy a calcular el precio afectado ¿por qué? por un impuesto precio afectado por un impuesto y me dice que va a subir un 10% para hacer estos ejercicios acá necesito lo siguiente ¿qué necesitaba? necesito la ecuación de la oferta demanda y punto de equilibrio así que acá voy a colocar primeramente la ecuación de la demanda en la parte de acá después voy a colocar la ecuación de la oferta que se encuentra acá y después voy a colocar acá el punto de equilibrio y recién ahora ¿cómo haríamos acá? me dice el incremento incrementa un 10% el precio ¿de cuánto es el precio? acá por si acaso esto es cantidad y esto es precio entonces ¿cómo sería? sería 27,5 incrementa en 10% más 0.10 de 27,5 y eso ¿cuánto sale? ¿alguien lo está calculando? 30,25 30,25 y esto acá es el paso número 2 ya calculé la variable a la cual me está hablando en el ejercicio me hablé del precio calculé el Y afectado por un impuesto ¿y cuál era el tercer paso? el tercer paso era reemplazar en la ecuación de la demanda por si acaso esto lo hemos visto en la ayudantía número 9 a ver si vemos acá el Classroom en la ayudantía número 9 ¿qué dijimos? dijimos lo siguiente a ver acá si me pide calcular ya sea el impuesto o el subsidio yo voy a obedecer estos cuatro pasos paso 1 verificar el denunciado impuesto precio sube cantidad baja paso 2 calcular la variable si el denunciado me habla del precio voy a calcular la Y si me habla de cantidad voy a calcular la X paso 3 reemplazar en la ecuación de la demanda paso 4 reemplazar en la ecuación de la oferta y se acababa el problema estoy aplicando estos cuatro pasos a este ejercicio acá el paso 3 reemplazar en la demanda ¿cuál es la ecuación de la demanda? es esta ecuación de acá entonces lo que hago es despejar ¿qué tengo acá? acá yo tengo lo que es el precio afectado por un subsidio que es 30,25 coloquemos de color verde y lo colocamos más grueso entonces yo tengo acá ya lo que es este precio ¿qué debo despejar de acá? yo debo despejar acá lo que es la cantidad entonces debo despejar la letra x de acá y voy a proceder a despejar este 1 sobre 20 que está con negativo ¿cómo pasaría acá? pasaría con signo positivo esto quedaría así sería acá 1 sobre 20 x es igual ¿es igual a cuánto? es igual a 50 que se encuentra acá y ahora este precio de acá que está con positivo ¿cómo pasaría al otro lado? ¿con qué signo? pasaría con signo negativo exactamente negativo ahora despejemos este 20 que está dividiendo ¿cómo pasaría al otro lado? ¿con qué signo? perdón ¿pasaría a multiplicar o pasaría a dividir? multiplicar muy bien entonces este 20 de acá va a pasar acá a multiplicar ¿no? y acá desaparece y me quedaría algo así ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es reemplazar los datos nada más entonces esto acá copia acá en vez de colocar acá el precio afectado por un subsidio que voy a colocar 30.25 y ahora ustedes meten eso a su calculadora y ¿cuánto le sale? 395 ¿clavado o hay decimales? no tiene decimales no tiene muy bien entonces esto acá coloquemos de color azul o celeste no importa cualquiera y lo que hago ahora es el paso 4 ¿cuál era el paso 4? era reemplazar todo en la ecuación de la oferta la ecuación de la oferta se encontraba acá y para esto la oferta la voy a copiar y voy a colocar en la parte de acá ahora ¿qué más dijimos? siempre el impuesto y siempre el subsidio siempre va en la oferta nunca en la demanda ahora siempre que es o impuesto ¿qué es lo que se hace? siempre que es impuesto se suma el impuesto y siempre que es subsidio ¿qué es lo que hace? se va a llegar a restar en este caso acá ¿qué es? es impuesto coloco más y coloco acá impuesto de esta ecuación acá ¿qué debo despejar? ya tengo lo que es acá el precio afectado por un subsidio que es de color verde ya tengo lo que es la cantidad afectada por un subsidio que es ahí de color azul de amor celeste ¿qué debo despejar? voy a despejar el valor del impuesto y de ahí se acabó el problema entonces lo que hago ahora es lo siguiente primeramente este este precio acá va a quedar algo así este precio acá va a mantener su signo en la parte de acá ahora este 1 sobre 16x que está con signo positivo ¿cómo pasaría a este lado de acá? ¿con qué signo? ¿negativo o positivo? negativo muy bien pasaría con signo negativo ¿no? y ahora este menos 5 sobre 8 que está con negativo ¿cómo pasaría a este lado ahí? positivo positivo sería así más este negativo se va y lo que hago ahora es reemplazar los datos en la parte de acá solamente voy a reemplazar ¿de cuánto era acá el precio afectado por un subsidio? era 30,25 menos ¿menos cuánto? 1 sobre 16 entonces coloco acá 1 sobre 16 multiplicado por la cantidad la cantidad afectada por un subsidio era acá 3,95 esto lo pongo acá algo así y ahora coloco más ¿más cuánto? más 5 octavos este 5 octavos se mantiene la parte acá por si acaso es de 30,25 es acá el color verde para que puedan identificarlo por colores esto es así y ustedes meten todo eso en su calculadora y cuánto le sale el valor por favor metan 6,18 6,18 alguien puede confirmar por favor ese resultado sale eso 16,18 56 ya 75 18.75 y ese era el número 2 alguna duda pregunta como pueden ver todo lo que es toda esta parte acá es mecánico y si ustedes no han mirado la yuvantía 9 y 10 van a estar en blanco así que lo importante mirar la yuvantía para entender alguna duda que tengan sobre esto alguna pregunta yo creo que ya es necesario colocar todos los decimales en impuesto no no tanto solamente con que colocan dos está bien ok otra pregunta otra duda como pueden ver este grupo la tarde esto era arceno inciso A punto de equilibrio era lo que se encontraba en la parte de acá claro que ustedes esto lo hacen así a mano lo hacen así con método de igualación no así por calculadora y el inciso B o el número 2 era esto con esto hemos concluido este ejercicio acá alguna otra duda para que hagamos el siguiente se entendió quedó claro Ausi disculpe lo de la calculadora en qué en qué ayudantía está en qué número de ayudantía lo subí un video aparte después de la ayudantía 10 hay un video en youtube ya gracias Ausi otra pregunta ya entonces vamos a parar esta grabación